Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video y esta vez les voy a enseñar como obtener el top global de armas fácil y sencillo En el video anterior creo que no me he especificado bien, pero chicos en este video les estaré explicando paso a paso Que es lo que ustedes tienen que hacer para obtener fácilmente el top global de armas Hay mucha gente que ya lo tiene y hay mucha gente que ya lo sabe Pero también hay mucha gente que es nueva y no sabe que es esto, como puede obtenerlo Esto es muy sencillo, así que chicos quédense en el video porque les estaré explicando paso a paso Como obtener fácilmente el top global de armas Primero que nada chicos vamos a salir a este apartado de aquí Pues chicos vamos a ir a lo que es el apartado de armas Fijaos por aquí que estamos en la parte de armas de aquí Pinchamos aquí y vamos a lo que dice dominio Con una vez que nosotros estamos aquí podemos observar todas las armas de Free Fire Con la cual nosotros hemos eliminado, cuantos daños, cuantos daños hemos hecho, cuantas eliminaciones hemos hecho Cuantos tiros a cabeza hemos dado Como ustedes pueden fijarse por aquí que he dado disparos a la cabeza 347, eliminaciones 545 También tenemos por acá la MP40, la MP5, la UMP, Desert y la AWM Una vez que nosotros estamos ya aquí en el top de armas Vamos a ir a lo que dice por esta parte de acá arriba Fijaos bien chicos que en esta parte de acá arriba es el top global de armas Pinchamos aquí y ya estamos aquí chicos en el top global de armas Fijaos chicos que tenemos DBR clasificatoria y chicos también tenemos D clasificatoria Pero chicos la explicación es lo mismo para ambos juegos que es D clasificatoria y BR clasificatoria Entonces una vez que nosotros estamos en D clasificatoria podemos observar con las diferentes armas que tienen Los diferentes jugadores que tienen la insignia Tenemos en las pistolas lo que es el M500 Tenemos lo que es el G18, la Desert, la USP, Mini UCI y así sucesivamente También chicos tenemos en la parte de la G escopeta tenemos la M1014 Tenemos la Mach 7 y así sucesivamente Pero hay mucha gente que se pregunta por ejemplo yo voy a poner un ejemplo en lo que es las pistolas Voy a poner lo que es el M500 Hay mucha gente que utiliza el M500 vale Así como yo también lo utilizo más o menos Y yo ya alcancé lo que es el top global de armas Y aquí me dice que tengo 4072 puntos y estoy en el top 72% Chicos hay mucha gente que confunde esto Está bien que tú ya hayas entrado en los top de las armas Pero hay un hecho chicos que con las armas más comunes Como el M500, la AWM, la MP40 Las diferentes armas más comunes Hay mucha gente que lo usa bastante Y sabes que el punto se eleva bastante Fijaos bien que en la M500 el primer puesto está con 55.000 puntos Entonces si nosotros nos fijamos a la parte del último que es el top 100 Vamos a darnos cuenta Bajamos Fijaos bien chicos que el último de el último top 100 en el M500 Está con 18.780 puntos ¿Qué quiere decir esto? O sea chicos que tú ya hayas entrado al top global de armas en el top 72% Como yo ya estoy adentro Pero no me aparece la insignia ¿Y por qué? Hay mucha gente que confunde eso chicos Que dice que ya tengo y ya estoy en el top global ¿Y por qué no me aparece esto? No sé cómo hacer Creo que es de mentira, estafa No chicos Fijaos bien Si tú quieres tener la insignia del M500 Tú tienes que superar como mínimo al último jugador Que es el top 100 Por aquí Tienes que sobrepasar este punto de 18.780 Tienes que sobrepasar y estar más o menos con un 19.000 Y así obtener el top 99 No es que tú entras chicos al top y ya tienes que tener la insignia No chicos Tú tienes que superar ese monto mínimo del top 100 Y así entrar al insignia de armas Pero chicos yo les voy a dar una recomendación Que les va a funcionar bastante Para esas personas que le dedica bastante tiempo al juego Yo les recomiendo chicos Que utilicen las armas que menos se usa en el juego Como por ejemplo chicos Hay muchas armas que no se usa bastante Por ejemplo las escopitas No se usa bastante Por ejemplo yo tengo simplemente 11 puntos Fijaos bien chicos Que la M1014 El primer puesto está 16.000 puntos A diferencia del M500 que era 56.000 puntos Es bastante Y vamos a fijarnos por aquí abajo chicos Al top 100 Que está más o menos con 5.000 puntos creo yo Veamos Fijaos bien muchachos El top global de armas del M1014 El top 100 está 6.065 Chicos esos puntos son muy poca cantidad Porque esta arma no mucha gente lo utiliza Las personas son escasas que utilizan Y chicos yo les recomiendo Que si ustedes quieren tener el top global de armas Yo les recomiendo que usen las armas Que menos se usa durante el juego Porque las armas más comunes Como la MP40 Lo que es la Desert La M500 Los puntos van a superar lo que son los 20.000 Y va a estar un poquito difícil Superar ese punto Y así estar en el top global de armas Pero si tú te das cuenta Que las armas menos usadas Están por debajo de los 10.000 puntos Y si tú te propones a usar esa arma Que nadie usa en el juego Créeme que tú vas a alcanzar esos puntos Muy rápido Y vaya vas a tener esta insignia Fijaos Esta es una de las armas del M1014 Que menos lo usan Vamos a usar la Max 7 Fijaos la Max 7 Fijense bien chicos Que la Max 7 El top 1 Está con 6.000 puntos Esto que quiere decir Que hay mucha gente Que no lo usa esta arma O sea chicos Son muy pocas personas Que usan esta arma Y es por eso Que el primer puesto De top global de armas En la Max 7 Está simplemente Con 6.000 puntos Yo les recomiendo Que usen La Max 7 Chicos En de clasificatoria Fijaos bien muchachos Vamos a ir a lo que es El top 100 Vamos a ver Con cuantos puntos está Vean nada más chicos El top 100 En top global de armas De la Max 7 Está simplemente Con 2.147 puntos Vean nada más La diferencia muchachos Así que ya saben chicos Si ustedes quieren tener Un Una insignia De top global de armas Usen las armas Menos comunes Usen las armas Que mucha gente No lo usa Usen armas Las más raras Que mucha gente No lo utiliza Y así tú Estarías obteniendo Super fácil Tu insignia de armas Fijamos bien Que esta Max 7 No lo utiliza mucha gente Es por eso Que tiene pocos puntos Vean nada más chicos Vamos a poner Lo que es pistolas Y vamos a poner Lo que es la DC ¿Vale? A diferencia de estos chicos Vean nada más Que el primer puesto Está con 25.400 puntos Esto quiere decir Que el último puesto Estará con sus 10.000 puntos Más o menos Creo yo O está un poquito menos El último puesto El top 100 Está con 7.877 puntos Entonces Como les vuelvo a recalcar Tú tienes que sobrepasar Como mínimo Al top 100 Que tiene 7.877 puntos Tú tienes que sobrepasar Esos puntos Para entrar al top Pues chicos Espero que me estén Entendiendo esa parte No es que tú Alcances ya En los 2.000 puntos Y ya estás más o menos En el top 87 O por ahí Y tú digas Ey pero ya estoy en el top Y no me aparece la arma ¿Cómo es eso? Es que no es así chicos Tienes que superar Como mínimo Al último jugador El top de armas Pero Ya les estoy dando Una recomendación chicos Que ustedes tienen que utilizar Las armas menos comunes ¿Vale? La Vector está Mira Fijaos chicos La Vector Hay mucha gente Que no lo utiliza Y el primer puesto Con top lugar De armas De la Vector Está con 5.611 puntos Chicos Esto es muy poquito Fijaos bien Que vamos a bajar Al top lugar De armas Del número 100 Chicos Mira nada más Que ni siquiera Llegamos al 100 Simplemente Está hasta el 44 Porque Mucha gente No utiliza la Vector Y es por eso Que el último puesto Que está aquí En top 44 Está con 2.000 puntos Así que chicos Mi recomendación Es que usen Las armas más raras Que mucha gente No lo utiliza Y así tú estarías Entrando al top Global de armas Obteniendo la insignia Super fácil Espero chicos Que más he entendido Y si ustedes son nuevos Se preguntan ¿Cómo puedo Obtener esos puntos? Simplemente Tienes que jugar Al juego De clasificatoria Y usar esa arma La más rara Y cada vez que tú Culmines al jugar Los puntos Se te acumularán Cada partida Y así estaría subiendo Y pues chicos Así sería este Este evento Del top lugar De armas Y aquí en la vector El último Que es el top 44 Está con 2.000 puntos Yo sé que si tú juegas Con la vector Todas las partidas Sobrepasarían Los 2.000 puntos Fácil Y estarías llegando Al top 43 O 42 Ya depende De tus puntos Pero chicos Una cosa muy importante Es que esto Se reinicia Cada lunes Se va a reiniciar Chicos Un domingo A medianoche Por ejemplo Esta noche A las 12 A las 12 De la noche Ya se va a estar reiniciando El top global De armas Para un lunes Si me entienden Cada lunes Se reinicia Hay mucha gente Que baja Hay mucha gente Que sube Pero hay mucha gente También que se mantiene Así que chicos Si tú quieres Obtener este Insignia Tienes que jugar Con la arma Más rara Y así obtienes Simplemente más fácil Pero Si tú eres de esas personas Que le dedica Bastante tiempo al juego Te recomiendo Que eso es Un arma Exclusivamente Que eres bueno Usándola Y pues estarías Obteniendo Ese insignia Súper fácil Entonces Una vez que tú Ya hayas Alcanzado Y entrado Y puedas ver Tu nombre Entre estos tops Cómo vas a saber Si tú ya tienes Un insignia de arma O cómo lo puedes poner En tu perfil Sencillo Vas a tu Vas a tu perfil Chicos Una vez que estés En tu perfil Te vas a la parte De aquí En la parte de ajustes Te vas a lo que es El título Glorias de armas Y si tú Has alcanzado Cualquier arma Que tengas Y hayas obtenido El top La insignia Del top Global de armas Te va a aparecer Aquí No solo una No solo dos Esto no tiene límites Prácticamente Tú puedes tener Top global de armas De cuantas sea Ahí te va a aparecer En lo cual Tú vas a elegir Cualquiera de estas Y ponerlo en tu perfil Pero como yo no tengo Chicos Pues no me aparece Lo que tengo Es el título De Evo También chicos Esto es un punto Muy exclusivo Lo que es el Rey Evo Un pequeño resumen Sobre este título ¿Vale? El Rey Evo Chicos Lo obtienes Con 12 evolutivas ¿Vale? No importa Que esté al level 1 Al level 2 Simplemente Tienes que tener 12 evolutivas De armas Y así Te estarían dando Lo que es el Rey Evo Lo que es el maestro De chicos Tienes que llegar Al gran maestro En de clasificatoria Y al level 2 Tienes que llegar A heroico En de clasificatoria Y chicos Por aquel 2 años Es lo que el tiempo Que ha transcurrido jugando Lo que es el 1 año Y esto es muy exclusivo Lo que es el 4 años Chicos 4 años Y el experimentado Principal chicos Es sumamente fácil De conseguir Simplemente tienes que matar A 600 personas Tiros a cabeza Y así te estarían dando Este experto Principal Que es un color dorado Y es también Bastante llamativo Y pues chicos Hasta aquí sería Este video Espero que me haya Entendido Lo he recibido De la manera Más fácil posible Para todas esas personas Que no me han entendido En mi video anterior Así que chicos Espero que les haya ayudado Mis recomendaciones De usar las armas Menos usadas Por las personas Y así te estarías Obteniendo Una insignia Super fácil Y pues chicos Hasta aquí Sería el video de hoy Suscríbanse a mi canal Denle like Para más contenido Cuídense Y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!